Buenos días tengan todos ustedes, en este momento estamos en el fraccionamiento gastronómico. Es correcto, la supermanzana 77. Buenos días a Cancún Channel, a todos y a todos los que nos están siguiendo en esta plataforma y en este día. Candidato, a lo largo de estas semanas que han pasado desde el inicio de las campañas, ¿cuál ha sido la situación de la ciudadanía? Muy buena, muy buena y sobre todo aquí en el fraccionamiento gastronómicos, lo que nos están pidiendo son mejores servicios públicos. Entonces, la pavimentación de las calles, porque ya están muy rotas las calles acá, han solicitado el apoyo del gobierno y no se les ha dado. Y la gente lo que quiere es tener buenos servicios públicos, porque como dicen, pagamos el impuesto previal, pero no se ve retribuido en los servicios públicos. Entonces, queremos mejor alumbrado la pavimentación o el bacheo. Ustedes pueden ver la calle allá, si pueden enfocar, vean cómo están los baches, donde van los carros, el carro está lleno de baches. ¿Cuál es la propuesta que le trae a la ciudadanía de estos fraccionamientos? En el tema número 4 de la propuesta que nosotros estamos presentando, un gobierno que vaya de acuerdo a la ecología, también que sea sostenible y sustentable. ¿A qué me refiero? Que podamos darle a los vecinos de Benito Juárez, a las vecinas y vecinos, buenos servicios públicos. Tenemos buena pavimentación, vamos a pavimentar calles, vamos a traer una máquina que se llama Dragonera, para que esté pavimentando calles, calles. Vámonos, vámonos, porque lo que quiere la gente es que tenga buena vialidad en su casa. O sea que sí va a mejorar las calles, no como los gobiernos que solamente parchan. No, no, no. No va a pavimentar. Vamos a pavimentar, no solo vamos a estar parchando, como dicen. No, 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 no. Es más bien la pavimentación lo que está pidiendo la ciudadanía. ¿Y cuál es la propuesta del día de hoy, general? Bueno, pues recuperar la paz de los benitojuarenses. La gente está un poco dolida, está muy sentida con el gobierno, pero necesita de justicia cívica, esa paz y la tranquilidad que quiere sentir el ciudadano y que el gobierno verdaderamente sea con rostro humano con la sociedad, que escuche al pueblo, que regrese a abrir el palacio del gobernante y que le dé acceso a la población. Vean, quieren ir los ciudadanos, como dicen, hemos ido al palacio municipal, está todo cerrado, nadie te recibe, han hecho oídos sordos en el palacio municipal. Entonces la gente está muy dolida, muy sentida con este gobierno que está terminando. Candidato, ¿cómo le fue en su reunión con los empresarios de la industria inmobiliaria? Muy bien, de hecho, con los de la industria inmobiliaria, los del AMPI, hicimos varios acuerdos también. Ahí yo les presenté un esquema de tener mucho contacto de catastro con el gobierno del Estado, no subir más el impuesto previal por el momento. Hay que estabilizar las tablas catastrales, pero sobre todo que tengamos digitalizado toda la información donde tanto el empresario como el contribuyente puede ir a sacar una cédula catastral y no tengan que estarle cobrando dependiendo de la urgencia que tanto requiera, sino que pueda hacer su trámite mediante un sistema y pueda recibir la información que requiere, obviamente con su previo pago que va a hacer sin que medie de por medio la corrupción. La modernidad, innovación y tecnología nos alcanzaron. Es vital actualizar marcos jurídicos del ayuntamiento que ya son obsoletos. Totalmente, por eso propusimos también con los del AMPI que tengan reuniones con los integrantes, las y los integrantes del Cabildo, regidoras y regidores, para que podamos analizar la reglamentación que tenemos. Y hay varios reglamentos que ya son obsoletos, se hicieron desde que inició Cancún. Hay que modernizarlos, hay que trabajar en conjunto y firmamos también con acuerdos, compromisos con regidor 16, con transparencia, en fin, varios temas donde se va a poder reunir estos organismos con regidoras y regidores y llegar a buenos acuerdos para la reglamentación. Los cancunenses quieren un cambio verdadero y seguramente ya lo han expuesto, candidato. Totalmente. Lo que están buscando es que haya progreso, que no sea más de lo mismo ni más engaños. Sobre todo porque dieron un voto a una gobernante que no ha cumplido con las expectativas. Y lo que quieren es un verdadero cancunense que ame, que sienta, que vibre por esta tierra. Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía. Pues es ahora, rescatemos Cancún. Bien. ¿Cómo rescatar lugares emblemáticos como la Plaza Kiwiq y la Yaxilán para contribuir con la reactivación del centro? Así es. ¿Qué necesitamos? Traer turismo, que haya más ingreso en la zona centro y sobre todo haremos del Palacio Municipal el museo de la ciudad. Lo convertiremos en galerías para que todo aquel que tenga que presentar o quiera presentar arte y cultura, bienvenidos en el Palacio Municipal. Presentaremos espectáculos afuera del Palacio Municipal también y culminaríamos con un videomapping donde podamos transmitirle a la gente, a los turistas, nuestra riqueza y cultura maya. Porque dicen, Cancún no tenía habitantes antes. ¿Cómo no? Tenemos ruinas arqueológicas. Aquí habían habitantes en Cancún, en Ruinas del Rey, San Miguelito, en El Meco, etc. Eso quiere decir que había gente que realmente estuvo viviendo acá. ¿El plazo que les dio el libro para retirar la publicidad de la alianza va por Cancún ante la queja del PRI? ¿Está por vencer? No, todavía no me han notificado. Sé que ya puso una queja el PRI. No nos quita el sueño. Nada más es el eslogan, va por Cancún, que no representa nada. Lo que representa para nosotros es que nos reciba la gente, tener contacto con la gente y hasta que me notifiquen hay un plazo de 72 horas para proceder. Pero eso, la verdad, no representa nada. ¿Algún mensaje para la ciudadanía? Sí, decirle a la ciudadanía que debemos de seguir en contacto, que regrese la paz y la tranquilidad social. Pero sobre todo que trabajemos en armonía, gobierno y ciudadanos. Pues es ahora. Rescatemos Cancún, como les digo. Gracias, candidata. Gracias a ti. Gracias a Cancún Channel. Nos vemos. Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos en una transmisión más desde las regiones, en donde los candidatos están escuchando a la ciudadanía y están dándoles a conocer las propuestas para mejorar a Cancún y a Benito Juárez. Pues nos vemos en una próxima emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntonoticias.com Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna.